Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, la solución y creo en la verdad. Cuando yo venía subiendo a las calles, cuando entré aquí, venía preguntando persona por persona quién quiere ir a la comisión. Nadie quería ir. Es decir, cuando nos llega la solución, no la queremos. Ahora bien, escúchame, escúchame, escúchame. Usted, usted le duele a su pueblo, escúchame, 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 escúchame. No, 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 no. Ahora bien, escúchame, escúchame. POSIBLE. 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 CUANDO HABLES DIRECTO NO TE PONEN ATENCIÓN, ESTO ES TU ASCUA. AHORA MIMO LAS PARES SABÍN PROBLETO. ESTO MUJERES QUE ESTÁ CON NOSOTROS. OYE, DETO PARRÓ Y YO, DOS MUJERES DESDE QUE LLEGAMOS A ACÁ, DESDE QUE LLEGAMOS A ACÁ, NO DURAMOS 5 MINUTOS A ACÁ. COJA DEL TELÉFONO, MÁNDALLE EL AGUA. Quizás yo me salió fuera de orden. ¿Cuál es el momento? Porque tú admite la cosa. Quizás me salió fuera de orden, pero yo quisiera decirle, con todo el respeto que usted se me da. Gracias, gracias. Mira cuál es el problema. Usted sabe que usted vive aquí. Claro, claro. Lo que tenemos que hacer es un cambio de horario. No, porque espérate. ¿Tú estás de acuerdo con el paro? Sí, nosotros no nos hemos apoyado militantemente, pero estamos de acuerdo 100% en que las exigencias de la comunidad son muy justas, ya que aquí hace más de 15 días que no llegue el agua. Y no solo eso. La gente de la casa vinieron a establecer un nuevo sistema, supuestamente a poner agua. Y ahora han destruido toda la calle. No es la sola calle que sirve aquí en San Luis. Hay entonces escasez de agua. Más de 15 días, casi un mes que no hay agua. Y la delincuencia tan grande que hay en San Luis también. Y no se ven las autoridades. Aquí todos los días, toda la semana, estamos perdiendo uno o dos miembros de esta laboriosa comunidad por víctimas de la delincuencia y de las pandillas. Y no vemos que la autoridad hace nada realmente. Toda la semana muere uno o dos gente a mano de la pandilla, gente laboriosa, valiosa de esta comunidad. Y no se ve tampoco la autoridad haciendo nada para enfrentar eso. Entonces, a los últimos prácticamente, como que no hay nadie aquí que viva. Aquí hay más de 26 mil votantes y más de 70 mil habitantes. Entonces, este ayuntamiento municipal es digno de mejor suerte. La autoridad no está haciendo nada. Yo quiero que usted oiga esto. Ay, elicano, dame, dame, dame. Señores, familia, familia, permiso. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, como vocero de mi sector, donde nací, decir dos palabras. ¿Dónde fue cuando nací? Para mí, para mí, es más que un orgullo si tendría que perder la vida en una lucha como esta, ya que estamos defendiendo nuestro pueblo de San Luis, que hasta ahora mismo se encuentra duérfano, porque las autoridades que tenemos no defienden el pueblo, ni tampoco le duelen, porque estamos representados por un mal llamado Satanás Valera. ¡Ay! Es lamentable que este pueblo si haya equivocado ese líder, el frío Martín del PLD, que ha agarrado a Satanás Valera de mano y lo ha hecho síndico. Sin embargo, cuando vamos donde el síndico Satanás Valera, lo que nos hace y nos dice es que Raúl Mañón se ha robado 18 millones de pesos. No cierra la puerta. No, no, no busca soluciones a los problemas de este pueblo. Ahora, estos muchachos, que por lo menos no se... Este pueblo que ahora no se cunda, que se levanta en lucha, le pedimos que piensen bien en lo que estamos haciendo. Nosotros nos formamos en comisión y fuimos donde el síndico Satanás Valera y Valera no contesta que él no tiene que ver con la cuestión del agua. Pero si el representante que tenemos no tiene que ver con la situación del agua, que es el que nos tiene que defender a nosotros. ¿Quién es el que tiene que...? Tenemos que defendernos nosotros con nuestra propia mano, prendiendo goma, haciendo cosas para llamar la atención a la prensa y a lo que nos representa. ¿Cómo es tu nombre? El nombre es mío, hermano. No, el nombre es mío, es Pajito. Soy conocido por el nombre del país. ¿Por el nombre completo? Hermano Valdemar. Y vamos a seguir en esta lucha hasta que nos cambian el horario de la luz. Nosotros no podemos estar sin luz hasta las 10 y las 11 de la noche. La delincuencia no arropa. No podemos. Tenemos que estar en luz hasta las 10 o las 12 de la noche en el sector de Salud. Sí, ma' tabamota como estás, señor. Como que me vengan así. Bien, bien, bien. Vamos. ¿Vamos, securedas ahora? ¡Gracias!